afro y está en el cálculo de chistín y o darle que está en el cálculo de chistín calcula que está ya le calcula talla pues hasta la inocencia que ha llegado es como me mira me le va a hacer y entonces alejandra dejando la mano qué pasó así es un centímetro más pulgada como si a 9 pulgadas centímetros cuáles de mujer igual de hombre en la trampa y la medida es decir voy a empezar a hacer ejercicio alejandra quiere empezar a hacer ejercicio pero no se decide tiene la voluntad pero tiene la voluntad tiene como dijo usted que era por orden de quien le caía bien no la vecina ya te convertiste en clásica es que últimamente el tiempo pasado más rápido no sabe por qué le digo porque tengo una foto de la mona pero fue cuando depósito de los 15 de la náyel iba por eso después de tus 15 los 15 no había estado todavía ella vaya y la náyel tiene tres años que cumplió 15 años no no tenía ni tres años hija pero va a cumplir 3 en febrero y escuche escuchen bien escuchen bien la náyel y acaba de cumplir 18 cuando ella cumplió 15 la vez y ni siquiera estaba en el canal porque esa vez fue el millón y ya no me lo vi vino de visita 3 va a cumplir en febrero quizás 3 va a cumplir 3 va a cumplir 4 voy a revisar los videos que abajo la si va a ríder y es que si ni lo vas a revisar pero la idea es esa la idea que tiene 3 no va a cumplir 3 no va a cumplir 3 no, ya no peleemos no peleese no peleen ya no peleen ¿cuándo cumple el 6 año el canal caca? en marzo en el mensaje está celebrable en el mes donde dio cumpleaños esto esta si siempre puedes poner a hombre y mujer en el mes donde hay hombre y mujer se presenta eso que el çünkü al porque le usan los centros para los medios hasta ese como yo hacen a chupar a cuchillo a cuchillo le queda a cuchillo o a cuchillo como se llama eso? el espirio te escurre el espirio te escurre el hilo el hilo el hilo el guapo el guapo que va a ir el gordo ya se van a tener éxito gracias gordo dale camisa gordo hay balas detrás gordo mañana se hubiera ido mañana lo vemos es que el tiene que trabajar mañana espera llegar ya supongo en la tarde o en la tarde aquí va para llegar tiene que ir hacer la paja que va a trabajar mire ese quebró está bien está bien profe que chula los negros leían cosas blancas me ama dice oiga mona oiga mona no la agarre con ella agarrala con el ay diablo a vos todas las que vienen de estados unidos te veo que y te traen cosas te lo llaman borrosas que será todas las que vienen de estados unidos los pagas con ella no es que la cosa es que me trae el olor a gringo y más así chelitas vallan y que se llamen elisabeth deis elisabeth de verdad que suerte la mía te gusta mucho esa es el destino no jajaja 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 la lata ay no está haciendo calor jajaja jajaja estamos todos conmigo porque queremos muchas gracias muchas gracias mañana me lo pongo vamos a ver si es cierto es otra cosa que tienen que aprender todos ustedes porque nosotros no regalan esto ah pues regalame ustedes nosotros lo compramos o no se piensa que yo no voy a poner esto escuchen 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 ay yo se la voy a dar esto también queda yo se la voy a dar a Gladys no por eso o sea yo a veces no pero esto tiene que decir a los demás porque yo no doy a los demás que no gana que le daba a la Odalis alguna vez en tu vida bueno voy a decir lo que no gana pero así como la Gladys pero así como la Gladys la patina yo corrijo lo corrijo pero últimamente ya estoy ganando premios igual el colmo que no ganara nada yo lo gané pero lo que dicen es la Dali a quien? a la mano 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 al otro estilo el tipo bien como gracias adiós mire a mí me dió el perfume a mí me dió algo este va a estar en una vitrina está bien bonito a mí me dió a mí me dió a mí me dió a mí me dió Wax? así dice Wax? 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 Solo la S le agregí ahí como la clave de inglés usted manda a DC 8, ¿quién más? aquí le tramo no, dice las 2 un día cada uno a la dieta al hospital no me fui con esta al hospital buen gusto le diste vale 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 vamos a hacer vamos a ir al cine vamos a ir al cine ya veo que solo cuando la de yo se le encuentra con en el cine un día me voy a vestir bien por mario yo no voy a ser malo yo no voy a ser malo por qué porque le iba a decir a lo gali como le dieron un centro le dije yo mi mamá cueste o gali que le añade un poquito por eso no lo va a decir de verdad no voy a ser malo voy a cambiar ah si hombre no te quedas no me quedo no te quedas están chiquitos ah que están muy finos del pie son siete muy delicados son siete es que son muy bonitos pero le quedan a un seis o un siete son mucho lo que pasa es que es un europeo ah si quien tiene pez del lado de las chicas nadie que del lado no muy grande pero muy grande muy grande vaya entonces Daisy usted decide ya yo aquí señalé lo que tenía este también está libre este también está libre este era mono no no quiero ver así que Daisy se lo tengo así de nuevo quiero ver como ves si a mi me quedan es que los pies de esta pita se han hecho así de alto es que mi pie es un poquito gordo es muy gordito tenías pie gordo los zapatos de mira bonitos pero las patas todas venuda no son venuda disculpen pero yo no tengo pie no hay venuda porque todo el día no es porque se tiene tipo tirando el pie la anda alterada puede estar parada no hay